Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Es posible que algo pueda Quitarte el temor Pero no por siempre durará Pronto volverá Con más intensidad Lo que gozo fue Ahora es dolor Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Es posible que un amigo No te falle hoy Pero no puedes afirmar Que jamás no harás Que siempre estará A tu lado Como está Jesús Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Dentro de mi ser Me llenó de paz Angel sieht Y felicidad Nadie pudo hacer Y felicidad lo que ha hecho Él Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo dentro de mi ser Fue lleno de paz y de felicidad Nadie puede hacer lo que ha hecho Él Nadie puede hacer lo que ha hecho Él Todo lo hizo Él Gracias por ver el video